...no duro, no es cierto, vamos a hacer un tema que creo que... ...no lo has hecho, no lo has hecho, no lo has hecho. Les juro, les juro y por supuesto les confieso que ya es la primera vez que estoy cantando aquí, por supuesto con una favorosa arqueza y bueno, los medios están, y más garantía de la turandada, que se merecen las palmas de todos ustedes, sí o no. El público, el artista por supuesto se nutre de eso, las palmas y el cariño de todo su público. En la parte de atrás no hacen nada, a ver, yo quiero una fuerte bulla para Susan de Perú, que se sienta, un grito fuerte para Susan. La parte de adelante, a ver, sí, que se sienta esa bulla chicos, ok, a la voz de tres, dos, tres, esa bulla chicos, arriba. Ahora sí, seguimos con la fiesta. Oscar, ambos, 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 ambos. Empieza tú o empiezo yo. ¿Qué dice eso, chafra? ¿Qué dice eso, chafra? ¿Ya? A ver, a ver si nos sale bien, nos aplaude, si nos sale mal, también. Me pagan los tomates para mí. ¿Qué dice eso, chafra? Porque se les tenga llorado. ¿Qué dice eso, chafra? ¡ważera! Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Tú seguirás, mi tiempo se vuelve yo, bastante bien y cerrando la culpa de Dios. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Y apartaré la culpa de los ojos y cruzaré al Señor sufrido. Muy tardí que en tu vida, mi vida había sido Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Mi vida ya te pertenece, pase con mamá de cara Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Mi vida ya te pertenece, pase con mamá de cara ¿Cuál es el título de tu canción? Recuerdos de amor Recuerdos de amor No olvidás, lleno de tu hermana más Te amo con tu bello, siempre recordarte Mi alma rompe pedazos Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Vamos mis ángeles de charly Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Maldita sea de tu bello, el que te he conocido Por dinero es haciendo esa bonita fiesta para todos ustedes aquí. Con mucho cariño para toda la gente que hace. ¡Ah! ¿Cómo podré curarlo en dinero? 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 ¡Gracias! 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 ¡Salúcala por la lucha! Y el que no chupa, ¡salud! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario andία! ¡Que dios lo Halina! Graciasche, confía su bebé ¡Gracias! ¿De dónde tú más te irás? ¿Algún en la ciudad de Azor? ¿De dónde tú más te irás? ¿Algún en la locura irás? ¿De dónde te ha abandonado? ¿Por qué no te necesitaba? ¿De dónde tú más te irás? ¿Algún en la ciudad de Azor? ¿Algún en la locura irás? ¿Algún en la locura irás? ¿Le dónde tú más te irás? ¿Algún en la partida? ¿No te llego, papá? ¿El bl Religion? ¿Siempre estás esperando? ¿Y qué piensa, papá? Gracias a todo el público Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Y yo siempre dije Lo que ustedes me desean Que Dios los bendiga Me voy para el aniversario De la Diosa hermosa de la Mordina Pauca Gracias Raíces de Jauja Por confiar en Susan del Perú Yo solo hago bromas Hay personas que no tienen la correa ancha Pero yo nunca deseo mal a nadie Hay un Dios que dejo Que Dios los bendiga Gracias a todos Me voy y les dejo con grandes artistas Gracias, que Dios los bendiga ¿Y dónde está el aplauso? Gracias Raíces de Jauja El 29 los espero en el local Puno En el aniversario de Jesús Cristo Gracias, mil gracias Olvidemos todo y empecemos de nuevo Letras de mi corazón